Obviamente, luego ves un moreno y dices, ¡Ah, ya sabes, calza grande! Eso sí te da envidia. Y noten ustedes que afirmó que calza grande. ¡No, no, no! ¡Asimismo con la cabeza! ¡Lo afirmaste! O sea, cuando él habló de calza grande, hiciste una microexpresión asintiendo. Y se escuchó la mesa. Se está poniendo ligeramente nervioso. Y la mesa se escuchó así. Se está poniendo ligeramente rojo. Es una sonrisa social. La pupila se está dilatando. ¡No considera! Se me está parando el corazón, cabrón. Yo considero, bajo estos elementos, que sí tienes esa fortuna. ¡Anda!